¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva serie en el canal Lo primero de todo, déjame explicarte en qué va a consistir Fijaros en estos tres sobres, en el de cesión y en los dos Jumbo Premium Estos sobres me los va a dar ya semanalmente por el tema de la versión super deluxe, bla 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 Que al reservarla pues te los va regalando y así, bueno, pues tienes más cosas y demás Bueno, ¿en qué va a consistir? Vamos a abrir semanalmente estos dos sobres, a ver qué nos toca Vamos a ver cuánto de verdad hay en que con esa versión ganes más cosas Y luego vamos a abrir la del equipo de la semana, que nos da dos sesiones Y esas dos sesiones traerán una review Esa review la elegiréis vosotros, entre los jugadores que salgan diréis Bueno, preferimos la review del fulanito o de menganito Intentaré hacer las dos si me da tiempo, pero bueno, para que en comentarios vosotros pidáis Cuál es el que más os mola para que yo os haga una review así rápida En función de los partidos de la sesión que nos deje Dicho esto, también voy a abrir aquí unos sobres que tengo, ¿vale? De plata de mierda para rellenar en este vídeo Espero que apoyéis la serie, que la reviendes a likes Si te mola la idea Y bueno, sobre todo que te suscribas porque se va a venir mucho FIFA Vamos a empezar a abrir así, ahora del chill, estos sobres de plata Vamos a ver, Martial, dame algo, máquina Dame algo, joder Va, Akpala Akpala, joder Karkes Akpala, hostia Akpala, hostia A ver, madre que me parió Bueno, vamos a guardarlo todo porque ya sabéis Que con los desafíos de plantillas y demás Es interesante tener aquí contenido Vamos a ver con el flaco Di María Vamos, flaco Vamos, flaco Madre mía, Eguandro Madre que lo parió Eguandro, 69 de media Qué jugadorazo la hostia Viene Eguandro Bien, Eguandro Y Ferreira Hostia, 83 de ritmo Ahí tu tío Ferreira Bueno, seguimos Vamos a dar calor A ver A ver Vamos otra vez con jugadores de plata Hostia Vamos Dame algo Dame algo ahí Madre mía Ernemann Ernemann Juegos Juegos Ahí veis el confeti Como sale La verdad que la animación mola Y Joel Andersen Madre mía Los dos Encima del mismo país Bueno, nada Nacionalidad Vamos con la decisión, chicos Vamos a ver qué jugadores nos da así De la semana Del equipo de la semana Ojo Tres partidos de decisión De Bueno, bueno, bueno De Javi Varas El portero de las palmas Bien Una buena review, eh De un portero Hostia puta Sí que da bien esto, sí Y de En bolo Hostia El en bolo negro, chaval El que varía El que según los estados de forma Oh, oh, oh En bolo de mi vida Bueno Pues estos dos Intentaré traeros Al menos la review de en bolo Porque la de un portero Ya sabéis que los porteros Pues van un poquitín a su puta bola Lo mismo son un porterazo de la hostia Que tragan por todos lados Vamos a abrir aquí los sobres De oro y humo premium, chicos Reventar el like Suscribiros Vamos allá, vamos allá, vamos allá Pam Dame algo Dame algo, joder Dame algo Son sobres de 15.000 monedas, eh Medio derecha Portugués Quaresma Quaresma 83 de media Quaresma Ahí con el tatuaje en la carca Con tu puta madre Ay, portuario de mi vida Bueno, Quaresma ¡Ojo! Felipe Anderson Esti sí que va bien El chaval en Esti Lleva bien el año pasado Así que estoy seguro que si Santos con 91 de ritmo La madre que te parió Tenemos a Piatov Tenemos a Gatsi Tenemos a Nagbe Hostia, bueno 87 de ritmo Nos viene el ritmo Nos viene el ritmo Bueno, aquí Ya sabéis Los clásicos consumibles La equipación del Levante Y la equipación del Kaiseri Sport Kaiseri Sport Bueno, pues Top al club Top al club, chavales Y vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Vamos, Sobredor O Jumbo Premium Dame algo, hostia Dame algo potente Ojo Portero alemán Del City Bueno Bueno Fieler Bueno Bueno Cago en 10 Por un momento Ya estaba pensando en Noyer Me cago en 10 No pasa nada No pasa nada Cieler Cieler Tenemos también a Omerou Vale, Omerou A Janko A Verdi Insúa Lezcano Gaya Hazaniza Bishop Contratos, contratos, contratos Ahí no sé qué Estilos de química ¡Hombre! Vitorín Rodríguez Jugador del Sporting Repetiu Bueno, pues Hay que ponerlo en venta Chavales Ya sabéis cómo va Porque ya visteis la La plantilla que hice Así que os O sea, fichadlo si podéis Porque ya os digo que va muy bien Así que enviamos todo esto al club Y bueno Aquí veis Los Wikipack En esto van a En esto se van a basar Chicos En abrir sobres Que nos den Ahí los de Tutiu EA Y ver qué nos toca Aparte, bueno Vais a tener la review de En bolo Así que A ver qué tal A ver qué tal Funciona El chavalín Es y que Y carta variable Y demás Reventa like, suscríbete Coméntame aquí abajo Si te mola la historia Y nos vemos en próximos vídeos Guaje, un abrazo Chao